Aproximadamente para el mes de diciembre o tal vez enero, también debemos de recordar que aquí dependemos de la parte de los municipios. ¿Por qué? Porque la federación aportó conjuntamente con el estado lo que es la aportación de 96 mil pesos para la construcción de la vivienda. Pero el municipio y o el estado tenían que poner lo que es la reserva territorial. En muchos de los casos desafortunadamente no hay reserva dentro de los municipios, por lo tanto se está buscando otras alternativas en otros municipios y con base a esa reserva que se está presentando, bueno, se inicia lo que es el desarrollo de la infraestructura. ¿Físicamente ya se entregaron casas? Físicamente ya se entregaron casas en Alianza Real, sin embargo, pues no nada más es el municipio de Escobedo, tenemos pendiente el municipio de Cadereyta, el municipio de García, el municipio de Linares, que ya se aposó también con lo que es la infraestructura y que inmediatamente, o sea, va a ser un trabajo continuo el que se empiecen a entregar las casas en todos los municipios. ¿Cuántas familias faltan? Gracias. Pues mira, en lo que es Alianza Real son aproximadamente mil, estamos hablando que son aproximadamente otras tres mil familias que van a estar recibiendo sus hogares, pero estamos hablando que en el transcurso de este año será. ¿Me necesitan sobre la reunión?